¿Qué tal amigos? Vamos rumbo a Puebla, tentativamente vamos para Tlixco, rumbo a la caseta México-Puebla. Bueno amigos, ya llegamos a la caseta, no sé cuánto cobran, es la primera vez que pasamos en moto esta caseta, cobra 78 pesos. ¿Qué tal amigos? Bueno, ya vamos a llegar a Puebla, ahí se ve, no me equivoco, esa es Puebla, como la escena que vimos, o la toma que hice en la venta. No pude grabar la escena, que estaba muy padre, de la parte del Ixtlacíhuatl y el Popocatépetl, a ver si de regreso la ponemos. Bueno amigos, seguimos en el camino. Ustedes dejamos ver, el anillo periódico. 27 pesos amigos, el costo es por pasar, de la ciudad de Puebla hacia Tlixco, Cuota. Pues aquí es donde nos esperamos. Y este amigos, es el Callejón del Amor. Vamos rumbo al mirador, a ver si alcanzamos el atardecer. Bueno, ya llegamos al mirador de cristal. Con la cámara tal vez no se note mucho, pero... La parte de abajo está iluminada. Se ve muy padre. Ahí tenemos el Popocatépetl. Entonces vamos a degustar esta nieve. El nombre es Paletería La Rosita de Atlixco. Ahí se quedó la moto. Y alguien se quedó cuidándola. Ahí ya nos echamos un chapuzón en la piscina. Vamos a comer una semita poblando. Vamos a comer una semita poblando. Otra vez aquí en el mercadito. Vamos a comer una semita poblando. Ahora es un municipio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. Ya llegamos. Ya llegamos. El video de este jardín lo voy a hacer aparte. Un pequeño video del recorrido. No se lo pierdo. Gracias. 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 Pues. Una vez más. Lavender nos trajo hasta acá. Hasta Tlingisco. Pasado varias pruebas. Miren. Esta bolsita ya se fue chueca. No está bien. Y bueno. Aquí nos despedimos en el jardín mágico. Y nos despedimos con la Avenger de fondo. Recuerden suscribirse. Darle like. Y compartan. Hay personas que ven los videos y no se suscriben. Entonces apóyame suscribiéndote. Ya que pues es motivante ir creciendo. Esperamos que el canal crezca. Y si te gustó el video. Pues pon ahí tus comentarios. Y si no también ese. Y felices rutas. Hasta la próxima. H ah 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 эксп貨ca. Pero no podemos agarrar limón o no. Si te amo. Acabar nos agarramos muy rápido. Cozque de dirlo. Hay una이다 eh. Lia de пожалуйста. No tenemos algumas. De novo. ¡Gracias! ¡Gracias!